Bueno, bien, lo que voy a pasar a presentarles ahora va a ser la práctica de lo que expliqué en el video Acá hay una versión pequeña de lo que sería el plano de piso y lo que sería el plano de vista Que si lo extiendo se me convierte en esta hoja que tengo acá Y como pueden ver tengo armados los cuerpos geométricos Y que es lo que vamos a pasar a hacer Como yo les expliqué tenemos los dos planos en L divididos Y voy a posicionar a mis dos cuerpos geométricos de esta forma Y los vamos a ver así en planta O sea nos debería quedar algo así representado en planta, en el dibujo en planta Y en vista debería verse algo muy parecido a esto Así ¿Bien? Una vez que yo tengo mi modelo de escala digamos Es importante tener algunas medidas Por ejemplo mi cubo tiene 3x3 de lado Y mi pirámide tiene 2x2 de altura ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con la hoja Yo la hoja la divido a la mitad Esta es la representación técnica Yo la hoja la divido a la mitad de esta manera Y se representa con dos rayitas Así a cada lado Este va a ser Mi plano de vista Y este va a ser Mi plano de planta Recuerden bien como dije Esto es una representación de lo que yo estoy viendo Como volumetría exterior Bien Vamos a arrancar primero con la planta Yo tengo que en Volvemos a mi planito Yo tengo que en mi planito Esta separación Yo lo voy a poner En primera instancia Voy a poner El El cubo paralelo A la línea Que divide los dos planos Y voy a decir que esta medida de separación Van a ser Dos centímetros Y voy a decir que está sobre La El plano de piso Entonces bueno Yo cuando me muevo A mi Al plano donde le voy a pasar un limpio Voy a medir Mis dos centímetros Yo estoy usando una escuadra Un poco viejita Pero es lo suficientemente chica Como para poder Manejarla ahora en el video Porque tengo puesto un trípode Que es un poco escueto Pero ustedes Traten de usar Una regla un poco más larga Quizá Yo sé que Por esta línea Va a estar posicionado Mi cubo Y mi cubo acá Mide Tres centímetros Yo lo voy a hacer En medida real Así que voy a medir Tres centímetros Y voy a decir Que Bueno Esta separación De este lado De este lado No le voy a dar importancia Con la escuadra Recuerden que Estamos hablando De un ángulo de 90 Marcamos El cuadrado Otra vez Medimos Los tres centímetros Y lo cerramos Borramos las líneas Que nos molestan Y ahora se viene La parte importante De la interpretación Nosotros tenemos Que este cubo Nosotros lo estamos viendo En la cámara No voy a poder representarlo Como se les mostró en el video Porque La cámara es como Los ojos de nosotros Tiene esta perspectiva Esta Perspectiva Fugada Digamos Yo el cubo Lo estoy viendo de frente Digamos De planta Y yo estoy viendo Que las aristas Coinciden Esta arista de arriba Coincide con la arista de abajo Y está como superpuesta Entonces Acá simplemente Marcamos En el mismo grosor Todo el perímetro Del cuadrado Que nosotros dibujamos Este es nuestro cuadrado Solo En planta Ahora lo que nos falta Es La pirámide La pirámide La coloqué Exactamente Cada vértice De la pirámide A la mitad Del lado De cada lado Del cubo Entonces Con esa información Geométrica Yo simplemente Mido En mi cuadrado Que está en planta Que es la vista De mi cubo La mitad De cada lado Y yo sé Que por esa mitad De cada lado Estoy completamente Segura De que Se posiciona La pirámide Una pirámide De base cuadrada Simplemente Uno Cada vértice Y obtengo La planta De mi pirámide Ojo acá De nuevo Si la pirámide Está sobre el cubo No puede ser Que la línea Del cubo Sea más gruesa Que la de la pirámide Porque la pirámide Está más alta Por ende Yo la estoy viendo La tengo más cercana A mí Entonces Como la línea De la planta De la pirámide Está a la misma altura O sea La planta De la pirámide Está a la misma altura Que El plano Que yo estoy viendo Más cerca Del Del cubo Digamos que están Los dos iguales Las líneas De representación Que yo tengo En el dibujo Tienen que ser Las mismas Porque Eso me indica A mí Que las dos Que estos dos elementos Están En esa parte En ese plano A la misma altura Y ahora Lo que me falta Es La punta De la pirámide Como para representar Precisamente Eso que veamos ahí Como es el caso De una pirámide Cuadrada Simplemente Unimos los vértices Y ya lo tendríamos Resuelto ¿Cómo podría Resolverse El tema De la pirámide De que En la punta Se debería ver Mucho más Gruesa Que El vértice Eso es Una de las formas Que pueden hacer Es Marcan bien fuerte La punta De la pirámide A medida que Se alejan Lo marcan Más finito Como para indicar De que La punta Está bien alta Y está más alta Que Este plano Que este plano Del cubo Está más alto Este punto Está más alto Que este Y yo lo estoy viendo así Por ende La punta Tiene que verse Más oscura Bien Entonces Lo represento así Este es El resultado final Así es Como yo veo Esta planta Bien De forma técnica Ahora ¿Qué pasa? Yo quiero saber ¿Qué altura Tiene esto? Porque Yo la única Información que tengo Es que Bueno Estamos hablando De una pirámide De base cuadrada De lo que Probablemente Puede ser un cubo Pero yo no sé Si es un prisma Porque si en altura Tiene más Tiene más centímetros Estamos hablando De un prisma Entonces Necesito tener La información Teníamos que Estaba apoyado Sobre El plano De piso Entonces Al estar apoyado En el plano De piso Nosotros tenemos Que apoyarlo Sobre esta línea Porque es como Si el papel Estuviera Doblado Bien Nos vamos a guiar Con estas líneas En donde nosotros Ya habíamos Definido Que estaba Posicionado El cuerpo Entonces ya tenemos La información De donde está En el piso La altura Eso es algo Que lo tenemos Que tener Como información Para poder construirlo La altura Yo les dije Que tenía Tres centímetros Entonces Cuando Con esa información Yo digo Ah bueno Tiene tres centímetros Lo paso en limpio Y me doy cuenta De que estamos Hablando Ahora si De un cubo Regular Ahí lo tenemos En vista Otra vez Se repite Lo mismo Del grosor De la línea Y ahora Tenemos que representar Que arriba Tiene A la pirámide Nosotros Este es un ejemplo Muy sencillo Pero yo Tengo La información De donde está Exactamente El vértice De la punta Entonces Yo simplemente Lo que hago Es Subirlo Y yo les dije Que otra de las informaciones Que nos hacía falta Que teníamos que tener Es La altura De la pirámide Dijimos que la pirámide Tenía dos centímetros Eso Teniendo en cuenta Que Nosotros tenemos La pirámide así Cuál es la verdadera altura De la pirámide Esta no es la altura De la pirámide Sino Esta Que es la distancia Perpendicular Desde el suelo Hasta la punta De la pirámide Bien Entonces Ahí tenemos Los dos centímetros Ahí yo estoy segura De que está La punta Del vértice Porque Me guío Con esta línea Y Con la información De los dos centímetros Y ahora Lo que yo tengo que hacer Yo teniendo la información De estos Dos vértices Lo único Que tengo que hacer Es Unirlo Porque sé que Toca ahí Ahora bien Esto es un detalle Importante Cuál de estos Lados Que yo dibujé Es El que En realidad Se está viendo Más cerca Y les voy a poner En ejemplo Esto Cuál De estos lados Este Este O este Estoy viendo Más cerca Obviamente Es este Entonces Este lado Que hace correlación Con esta línea Que yo dibujé La voy a ver Más gruesa Que esta Y esta Porque están Más Lejos Bien Como justo En este caso La línea De atrás De la pirámide Y las líneas De atrás Del cubo Coinciden Si yo las pongo Paralelas No tengo que dibujar Ninguna línea Punteada Las líneas Punteadas Yo las dibujo Cuando son líneas De proyección De alguna parte Que yo no veo No puedo ver Pero que está atrás Para poder entender Cómo es El objeto Entonces Bueno Yo voy a marcar Un poco más La línea De adelante Y las dos De atrás Van a quedar Más finitas Esto me dice De que este Vértice Es el que está Delante Y estos dos Son los que están Atrás Y así es Como se Representa Se representaría De forma técnica Este caso Que les acabo De mostrar Ahora bien Vamos a pasar Al siguiente ¿Qué pasa? Si yo Acá tengo Mi plano de piso Mi plano de vista Yo voy a Girar El cubo Esta vez Voy a sacar La pirámide Nos vamos a concentrar Solo en el cubo Voy a girar El cubo Y Les voy a decir Que bueno Este ángulo Este ángulo Que se forma Entre La línea Que separa Los dos planos Y Uno de los lados Forma un ángulo De 45 Entonces Lo que yo voy a hacer Ahora Vuelvo otra vez Al mismo procedimiento Marco En la hoja La mitad Que me divide a mi Y me dice Que Este es el plano de vista Y este es el plano de piso Y yo voy a tener La siguiente información Tengo todas las medidas Del cubo Que es un cubo De 3x3x3 Y Que está separado Una distancia De 2 cm De la línea Y que tiene un ángulo Con la línea Tiene un ángulo De 45 grados Bien Entonces Yo teniendo Esta información Voy a agarrar Primero Y me dice Bueno El cubo va a estar Separado De 2 cm Va a estar por acá Por esta línea Va a estar posicionado Desde acá Y va a tener Una inclinación Esa inclinación Va a tener 45 grados Yo tengo Ustedes usando Las reglas De 45 y de 30 Se pueden ayudar No hace falta Que midan Todo lo Que tengan Una Para medir Los ángulos Si no Pueden tener La escuadra 45 Y la escuadra 35 Que les va a ayudar Muchísimo Bien Ahí yo tengo Marcados Los 45 grados Y sé que Mi cubo Va a estar Ahora Justo hice La línea Un poco Alejada Voy a acercar Un poco más Bien Yo Lo que les estoy Mostrando ahora Es que Estoy cumpliendo Con la información Que les di Tengo la separación De 2 centímetros La separación De 2 centímetros Del plano De la línea Y estoy cumpliendo Con los 45 grados De inclinación Que tiene mi cuerpo Vuelvo a medir Yo sé que Sobre esta línea A partir de este punto Ahí en ese punto Estaría uno De los vértices De mi cubo Y vuelvo a medir Los 3 centímetros De lado Que yo sé que miden Voy a medir 90 grados Porque Estamos hablando De que La cara del cubo Tiene Es de 90 Tiene 90 grados En los cada uno De sus ángulos Voy a medir Los 3 centímetros Voy a medir Otra vez De 1 Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a borrar Todas las líneas Que no nos sirven Que no nos ayudan Ahora Si quieren dejar El ángulo Lo pueden dejar Bien Y ya tenemos La planta De nuestro cubo Estas aristas Del cubo Que está posicionado De esta forma Las estamos viendo Más arriba Que estas de acá abajo Pero como están Superpuestas Yo no veo la diferencia Entonces Solamente Veo representadas Las que están más arriba Entonces en planta Ya me quedaría Representado de esta forma El cubo Bien Ahora lo que voy a hacer Es representarlo En vista Nosotros tenemos Volvo a mi planito De ayuda Tenemos este caso Y tenemos Que si lo muevo A ver si lo ven así Nosotros veríamos Que pasa esto Esta es la situación Que nosotros Tenemos que representar Bien Con este plano Que nosotros hemos dibujado Tenemos Y con las medidas Que tenemos De referencia Tenemos información suficiente Para poder construir La vista Otra vez Tenemos el caso De que El cubo Está apoyado Sobre el plano De tierra Por lo que Simplemente Vamos a extender Líneas Que serían como Líneas de ayuda Líneas de referencia De cada uno De los vértices Justamente Este y este Coinciden Así que Esos dos Van ir ahí Y este de acá Bien Yo sé que Acá El cubo Está Posicionado sobre Entonces Simplemente Lo que voy a hacer Es Tengo la información De la altura Del cubo Entonces Marco los tres centímetros Los tres centímetros Y los tres centímetros Y los cierro De esta manera Y ahora ¿Qué pasa? No está completo El dibujo ¿Por qué? Porque si yo veo De esta manera Se lo vuelve a poner Si yo veo De esta manera A mi cubo Yo sé que Este vértice Lo voy a ver Más cerca Que este Que este Y el que está atrás Que justo en este caso Coincide Con el que está acá adelante Por eso no lo voy a Por dibujar Línea punteada En el caso De que no coincidiera Que tuviera Otra Una inclinación Más irregular Yo ahí Si estaría viendo Este se vería Más Acá Y este se vería Más acá Entonces yo lo dibujaría En línea punteada Que eso me está diciendo A mí Que esa línea Está por detrás Entonces bueno En este caso No pasa Pero tenemos La información De que ese vértice Es el que está más cerca Por ende Lo dibujamos Más oscuro Acá pasa lo mismo Que en la Que en el En la pirámide Es como que Desde acá Hacia allá Va como un degradé De más oscuro A más clarito Y Las otras dos líneas Van a quedar Más finas Que La del frente Entonces De esta forma Me está dando La impresión Me está dando La información De que El cubo Está girado Y que ese Es el vértice Que está Adelante Les repito Si yo quisiera Girarlo Un poquito más Así De forma irregular Fíjense que Ahí todavía Me siguen coincidiendo Este lado Y ese lado Pero ya Este Y este Ya no Coinciden Entonces Si yo Lo giro un poco Esta línea Me va a quedar Un poco más acá Y la de atrás La tendría que representar Con linecita Punteada Entonces me quedaría Una cosa así En donde yo podría Determinar Y entender De que mi cubo Está girado Y que esa línea Punteada de atrás Es el vértice Que yo no estoy viendo Bien Y así Terminaría Esta introducción Al sistema Monge Queda un ejercicio Por resolver Que es El del cilindro Que tiene apodado Un Un prisma Que es este caso Que tengo acá Así que bueno Pueden intentar hacerlo Y lo Y lo vamos corrigiendo O lo vemos en clase Paso a paso Para que Ya se vayan Con todo resuelto Que no se vayan Y lo vamos corrigiendo Para que no se vayan Que no se vayan Que no se vayan